muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita en lunes de rebajas esta semana se rebajó todo lo que viene siendo el centro de la tienda ropa para mujer ropa para juniors y vestidos creo que es lo único que se va a rebajar esta semana empezamos aquí con este de la marcadidas era de 13 dólares lo tienen ya por 9 este es extra pequeño aquí tienen algo con etiqueta rosa que viene siendo lo de maternidad es un vestidito que era de 7 y lo tienen por 4 ya una blusita para hacer sus ejercicios esta era de 17 y ya la tienen por 13 and climb 25 dólares ya rebajada a 17 esta también es un tamaño extra pequeño creo que esta es una de nene que era de 16 dólares y está ya a 10 dolaritos miren esa manguita que hermosa en navy blue una de tommy help figure en 17 original ya la tienen por 12 dólares están muy bien estos precios ralph lauren que está solo 10 dolaritos esta está bonita un top de nike en solo 9 dólares miren aquí tienen otra pero está como un poquito manchadita a 10 dólares de la marca en klein manga larga en solo 12 dólares una sudadera y está un poquito diferente es de la marca tommy help figure es así y sale de 20 a 14 dólares esta tiene gordito esta es casi igual que la que les acabé de enseñar otra igual 13 dólares pero en color sólido y miren estas están perfectas para el verano de la marca calvin a solo 750 como les digo todo esto es extra pequeño vámonos a los tamaños más grandes en extra grande tienen este 9 dólares la marca creo que es esa y es así 10 dolaritos ya rebajado a medio precio la marca es esta y miren qué bonita esta es tela que siento que está grosecita los botoncitos hay que bellos esa me gusta rachel roy es la marca de esta era de 25 y lo tienen ya por 17 dólares está súper delgadita la tela pensé que iba a ser una chamarra gruesa pero no todos estos saquitos de 17 ya están a 12 miren la michael kors que los enseñe unos días atrás en unos vídeos ya la tienen aquí de 24 dólares 10 dólares 10 dólares por esta y la marca es rafaela esta ya la miramos todo esto repetición 8 por esta esto es de la marca calvin y está a 9 dólares de 25 a 10 dólares ya en extra grande que tienen otra ralph lauren en extra grande 15 dólares por esta tiene como la manguita así media rarita como cuadrada verdad así y luego tienen esta que se me hizo bonita sin manguita a 6.50 ya medio precio marca de esta es rachel royne adrián vitidini en 5.50 esta original era de 9 panty blusa de la marca seca 10 dólares original esta era de 15 y a ver este anaranjado es de la marca náutica creo que es un top como para un traje de baño en 10 dólares otro en 10 dólares también eso también rebajó mis amigas todos los trajes de baño así que vayan a sus tiendas revisen todo el centro hoy no se alcanzó a hacer los vestidos pero mañana les muestro si es que hay buenas rebajas ok 10 dólares iren en olivia la marca y mark of new york por 12 todas las mallitas también rebajaron como esta en 6.50 la marca es chusica tour y este es el tamaño mediano en este es de maternidad 4 dólares y es así esta fíjense eso 49 centavos original era de 15 no necesariamente tiene que ser en esta temporada que rebajan las cosas así tan baratas de repente se van a encontrar cositas a 49 centavos aquí y este es de la marca rbx 5.50 por biker shorts tienen su bolsa para el teléfono este también tiene su bolsita dice que para el celular aquí la tiene en la parte trasera la marca es marica y está a 4 dólares legend 6.50 más biker shorts creo que esta es una faldita a 8 dólares y la marca de ella creo que es esta sport hailey short como de tela de pants 5 dólares por este la marca es balance algo 6.50 por estos mucho biker shorts miren este de athletics está a 6 dólares un nike en 10 dólares miren este hermoso color 10 dólares original estas eran de 11 11 la marca es esa tienen bolsitas también y aquí están otras de 14 dólares la marca de estos es rbx tienen unos chorecitos de sabrina lauren 7.50 por estos y luego tommies your figure estos salían a 89 y los tienen ya a sólo 15 dolaritos son así y son así de la parte de abajo o sea no son skinny de michael kors miren ese precio de 110 a 18 dólares estos son en tamaño 16 y también son amplios de la parte de abajo en digo papi 12 dólares por este es un pantalón corto y aquí tienen algo de adrián pitidini en 9 dólares original este era de 13 igual mis amigas todos los pantalones están llegando así en color negro de la marca calvin sólo 17 dólares este es así con sus botones y así de la parte de abajo llénese en 9 dólares es así este es de la marca levas una faldita calvin sale a 10 dólares bueno nos vamos a otra sección de la tienda ok estos son jessica simpson y son de 12 dólares ralph loren faldita en tamaño extra grande por 17 dólares ok vamos a otra sección vamos a revisar esta sección porque acabo de ver que sacaron zapatos ok esta sale a 25 dólares y la marca de ellas son indigo estas parece que las tienen en todos los tamaños y miren estos también los sacaron ahorita que son de la marca sugar con brillitos al frente el tacón citó es así y estos son de 20 dólares más con brillos aquí 15 dólares y creo que esto es la marca es a talina bueno están bonitos estos de esta marca 20 dólares en tamaño 7 aquí tienen otras con brillitos que son marca indiano 15 dólares y estas son completamente planas estos son otros de los que llegaron el día de hoy de la marca calvin 33 dólares por ellos estos son en 7 y medio son así de la parte trasera que bonitos y esos parece que los tienen en todos los tamaños 7 y medio de deis y fuentes por 15 dólares también de estos miren que tenían en el carrito en la parte trasera 35 dólares por los guías están un poquito altos y aquí tienen unos plumas en blanco son en tamaño 8 y medio y salen a 40 dólares mucho huele chito así aquí tienen otros en negro que están bien bonitos y estos son annie comfort de 17 dólares también llegaron estas chanquitas que son rock candy por 15 dólares todavía tienen el papelito pegado ahí son así completamente flat ahí tienen más en la parte de abajo unos filas en rosadito que son en tamaño 6 nada más que estos no tienen el precio por ninguna parte life straight en tamaño 8 22 dólares otros de la marca indiano que bonitos en 15 dólares súper pero súper baratos miren aquí tienen unos 10 creo que estos ya los habíamos mirado antes verdad por la florecita esa me acuerdo son de 30 dólares y son en tamaño 8 y medio miren estas botas que locuchonas con bastante brillo por 90 dólares hey a dónde van comadres cómo les ven si se animan a ponérselas vamos a ver qué encontramos aquí en las bolsitas de la marca Aldo 28 dólares por esta doble cierre cadenita así y correa ajustable en la parte de arriba qué bonita verdad el color está precioso está toda mal colgada aquí de la marca Aldo sale a 30 dólares es así de la parte de arriba trae su correa para hacerse Fast Party y sus agarraderas en color cremita que también está muy pero muy bonita ya saben que está llegando mucha Tommy creo que esa ya la conocemos verdad o no 30 dólares por ella esta tiene cierre en la parte de arriba y esta también cierra en la parte de arriba por 30 dólares esta con su franja blanca en la parte del frente 33 dolaritos por ella Nine West en verde 23 dólares la correa es así a ver qué más encontramos miren otra Aldo de 30 dolaritos esta tiene compartimento aquí esos dos del frente y su cadenita ahí cuando se cierra de aquí la cadenita se estira qué bonita estas también están bonitas 23 dólares por ella ay no son 22 ahí tienen la Aldo pero en diferente color color blanco idéntica que la rosadita que les mostré aquí tienen otra Aldo y creo que viene incluida con esta carterita sale a 35 dólares cierran la parte de arriba la misma Aldo en diferente color mismo precio miren otra de Rosetti 18 dólares por esta 59 precio original tiene compartimento aquí aquí en la parte de arriba marca Kiko en 35 dólares wow para que sean 35 dólares ha de ser muy buena marca ustedes la conocen el único Kiko que yo conozco es el del Chavito 50 por esta de la marca GKNY que es así con su correa ancha y cierran la parte de arriba esas llegan bastante aquí más de la marca Tommy miren esta con brillos Kaila Abba nada más que no tiene el precio esta estas son las que las mostré el otro día que se me hicieron bonitas todo muy precioso miren iba de pasada por las gorras y vean lo que me voy encontrando solo 17 dólares de la marca Michael Kors no sé si tendrán más a ver vamos a esculcarle rapidito y luego ya nos vamos ok este video no va a ser muy largo mis amigas porque si tengo que irme ya saben yo todo el día ando como gallina sin cabeza corro por aquí corro por allá y nunca se me acaba el trabajo esta sale a 13 una de Mickey en 9 y esas que ya las conocemos creo 13 dólares es la única que tienen ay que lástima bueno a lo mejor traen más aquí las dejo mis amigas que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós un saludo no a lo mejor no a lo mejor no a lo mejor